Tú vas a ver si es fogón, tú lo vas a ver. Ellos tan claros que le freno en una nave, yo la prendo y no lo apago, y en el barrio tiene no sabe que no le bajo, yo la prendo, y un voltaje rompe calle y un lenguaje que hace que la pita raje. Que yo la tenga, no soy el culpable, que te mangan, no corro muy tu bagre. Que yo la tengo, no soy el culpable, que te mangan, no corro muy tu bagre. Que yo la tengo, no soy el culpable, que te mangan, no corro muy tu bagre. Que yo la tengo, no soy el culpable, que te mangan, no corro muy tu bagre. Ya tiran, me tiran, lo gogo contra piran, hombre yo lo quemo pa' que no me monte en fila. Dios es que me viquila, me cuida de la envidia, me puso de primero y tú último en la fila. Arriego mi vida, nada más si hay dinero, sin miedo, doracero, no abandono un compañero. No cuero, lo teteo, patilleo, es el cuidero, eso es lo que se vive diario, rula y son to' loguero, tengo que ser primero y yo no puedo hacer segunda. Que tú me vayas, manito, pero nunca, ando cuatro ojos por los tigres de la jungla. Que yo la tengo, no soy el culpable, que te mangan, no corro muy tu bagre. Que yo la tengo, no soy el culpable, que te mangan, no corro muy tu bagre. La puerta que te cierran, al loco se la abren, ellos quieren copiarme, te sos de puta madre. Tú quieres entregarlo, no soy el culpable, tengo los metales pa' cuando tu novio hable. Pa' mí que ellos no entienden el voltaje del menor, los dientes yo lo eché, floteando en un motor, yo lo dije hace mucho que perdieron el valor, por eso que ando moca con mis tablas de Alcanfor. A mí que ellos no entienden el voltaje del menor, los dientes yo lo eché, floteando en un motor, yo lo dije hace mucho que perdieron el valor, por eso que ando moca con mis tablas de Alcanfor. Que yo la tengo, no soy el culpable, que te mangan, no corro muy tu bagre. Que yo la tengo, no soy el culpable, que te mangan, no corro muy tu bagre. Que yo la tengo, no soy el culpable Que te mangan los cromos y tu bagre Braulio Fogón Imperio 27 Fogón Yo Jairo, pásame eso Andy, Callosama, Papillon, Magori, Ormi Bobolón, dame la lugar en el que la pone Smiling, copione Bloque 158, Dingati Rapole Record